La marca quiere que yo lo haga así, la marca quiere que yo lo haga así, la marca quiere que yo lo haga así, o sea la marca, yo estoy haciendo una segunda aquí, con una dinámica aquí, bien interrumpida, yo estoy perdiendo, como le falta, acuérdate que al comercial hay que imprimirle un ímpetu, un ímpetu, un ímpetu, pero el ímpetu que quiere el cliente es ese, un cliente es un cliente que es nivelado, un ímpetu, ¿sabes? Como le seguía diciendo, aquí solo participan las farmacias socias identificadas, con el letrero de la unión comercial, ese mismo, el que tiene las sombrillitas rojas, por supuesto, esas son las únicas farmacias, y esto, salúdalo, 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 mi hermano, Brinio, es el que es bueno, Brinio, 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 Brinio me acaba de llamar, con su guagún blanco siempre, pero grande, lo sigo arriba de la palabra, arriba de la palabra, él cree que todo eso es él, Brinio me acaba de llamar y me dice, que seguimos activos con los bonos, para las personas que están en el área, tenemos hoy bonos de dos mil y de mil quinientos pesos, a las cinco primeras personas, a las cinco mineras personas, la suegra, me dice, habla con Melo, me tiene un fuego, no, no, que problema, habla con Alberto, me dijo la suegra, o la pastilla de la presión, Tú debes coger al equipo de los viejos de aquí. La pastilla es la presión de la suegra. Fue del coro, me dijo el fin de semana y mi hija me olvidó. La pastilla es la presión, cabrón. Pues ya lo saben. Dale a Ñonguito que compra su pastilla también. A Ñonguito no usa pastilla. Ñonguito no usa pastilla. No, pues. Ñonguito usa su pastilla. ¿De qué es eso? ¿De la presión? Si son si se... ¿De qué pastillas están tomando? Yo os lo doy los bolos. A propósito. Si le van a comprar todos los bolos. Sí. Medicamentos. No, de esa no. Medicamentos. No, de esa no. Medicamentos. No, pero no tienen... Sí, pero son medicamentos en realidad. Yo le llevo el paciente si quieren. Arranquen para acá. Los cinco primeros que lleguen. Y tienen de inmediato... Los cinco primeros tienen sus bonos de $2,000 y $1,500 de Farmacia de la Unión. Compran y móntate con la Unión, nena. Ahí está bien. Ahí está. Feli Ungrín escribiendo. Interesado también por el Instagram de la chica. Ah, yo creo que era por los medicamentos. Y no le he escrito, papá. No, no me he escrito. Ay, Dios mío. Está manejando. Saludos para el ingeniero Hidekel Morrison que está en Las Vegas. En Las Vegas, Nevada. Sí, eso sí es bueno. Dice por aquí, dice por aquí mi amigo Sanomi. Es un Sanomi sorrero. Dice que sus primeras habichuelas cuando estudiaba en Miami las hice hablando con mami en Puerto Rico. Eran unas habichuelas de lata con cachú. Unas habichuelas que venían precocidas, precocidas, con lata y con cachú. Sí, ya elaboradas. Todavía venden, pero no con cachú. No la habichuelas de lata con cachú. Saludos para mi amigo Oviedo de Taxolucion. José Oviedo. Gracias, José Oviedo. Ese sí es bueno. José, voy a arreglar eso, mi hermano. Saludos para mi hermano el Coronel Perdomo. Ay, sí. De Santiago. De Santiago. Coronel Perdomo, el jefe del aeropuerto de Santiago. ¿Cómo? Ese sí es bueno. Coronel Perdomo. Siempre es bueno tener un amigo en un aeropuerto. Sí. O sea, el jefe del aeropuerto de Santiago, el Coronel Perdomo. Ah, pero mío. Siempre es bueno. Es bueno. Y vivo. Bueno, vivo, vivo, vivo. Vivo. Heavy. También. Siempre voy a hacer que sea bueno, el Coronel. Perdomo. Es bueno, Perdomo. Y alineado. Siempre voy. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. A las cuatro, tres de la mañana. Y a las siete ahí. A las cinco. Como na, como na. Pero como na. Y yo tengo que durar dos y tres días. Y yo. Para recuperarme. Filtrando, bebiendo mucha agua y acostándome a la dos y vuelvo y me levanto. Y yo me prazole. Sí. Sí, porque le toco. ¿Y por qué tú bebe entonces? Ah, pero esto es el hombre de gusto, es así. Y no hay quien lo aconseje, porque lo grande del caso es el que quiera aconsejar. El que quiera perder su tiempo, que lo aconseje. Dios mío, cuántas cosas. Ay, mi madre. Y buena está la hija. Y buena. Dice lo mismo que siempre, Jochizán. Dice Javier Salto. El panel lleno de llamadas, los tuiteros escribiendo. Y tú haciendo chinchos. Los oyentes, guá, 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 guá. Llamo a una sicaria y ahí está Jochizán dentro de la mano. A ver, a pedirle a las redes y no quiere. Y correa que le escriba un DM. Y la dinámica pa' cuándo. Pero lo fui yo. Correa pidiendo un DM, jale, pidiendo el Instagram. Que no llega. Que no llegue el DM. La cogentona sin hijos divorciadas. Morena y correa de un brinco. Cuarto al palo. Cuarto al palo. ¿Cómo que llame ese hombre? El de Nuria. Ah, sí. Carlos Guerrero. No. ¿Ella es heredas? ¿No está ahí? No. ¿Él está ahí Guerrero? Frankie, Frankie. Frankie. Ya no está. No, no, lo cancelaron de CDN. La crónica. Pero él sigue con Nuria. Pero ya no está. No. En la fotocrónica de Nuria. Ya no está en CDN. No, pero en la fotocrónica. Lo cancelaron, soy yo con gusto. Pero perdóname, perdóname, perdóname. Ella llamó. Él me dice que lo cancelaron. No, que ya no está en CDN. Lo cancelaron de CDN. Él está con Nuria. ¡Por el monstruo! ¡Sí, no! ¡Por el monstruo! ¡Por el monstruo! Lo cancelaron de CDN. Ahora llegó. Ahora te enurio en el 9. Y le dijeron, no vuelvo a más. Haciendo la fotocrónica con Nuria. Sí, haciendo la fotocrónica. Con Nuria. Que acaba de llegar a su casa. Ajá. Frió tres huevos. Y lo lancé con un arrocito que acabó el mediodía. Ajá. Y le echó cachú. Sí, como le imaginas. Hasta hambre me dijo. Lo cachúció y dice, y ahora voy para allí. Oye. Hasta hambre me dijo. Vamos por el cabrón. Ese fue el prevolcado de él. El prevolcado de él. El prevolcado. O sea, el prevolcado de él fueron tres huevos fritos con arroz y cachú. Y cachú. Pero también. Yo quiero que él me mande una foto de la barriga de él ahora mismo. No, porque. Cuando viene a ver está bien. Oye, yo llegué a mi casa, como eso era 9 de la noche, y me encontré con un velorio. Yo llego a mi casa. Yo cogí para allá, para el velorio. Llegaste a tu casa. Sí. Te encontraste un velorio. Un velorio. Te arrancaste para allá. Y ahí estaba el muerto. En el velorio dieron yuca con espaguetis. Para los que iban lejos. Yuca con espaguetis. Eso tiene. Eso es para los que iban lejos. Eso es harina con arena. Nadie come yuca con espagueti ahora. ¿Van a fingir? Eso tiene. Eso tiene mucho. Nadie come yuca con espagueti aquí. ¿Yuca con espagueti? No, mi amor. ¿Quién no? Compadre. La yuca aparte, uno come yuca, porque me encanta la yuca. No, con espagueti es buena. A mí me gusta mucho la yuca. Y es para coger espagueti con yuca. ¿Tú has probado la yuca mash? Muy bueno. ¿Del que sabemos? Sí, del que queda por allá, por la oficina, yo sé. De Che Pepe. De Che Pepe. Alguien bebe. Sí. Muy bueno. Pero la yuca con espagueti es desayunar los choferes de la Bolívar. Es buenísimo. Entonces, Jochi, yo le hago un corito al velorio ahí, Juan. Me da hambre. Digo, se acabó la yuca, me llevé el espagueti, Jochi. ¿Solo o vacío? Sí, no, encontré. Yo siempre ando con sobrecitos de cachú. Bueno, aquí cuando ustedes compran, yo me llevo los sobrecitos. Siempre bueno. Agarré un sobrecito de cachú, lo eché en una cosita y lo batí, le eché agua y se lo eché a los espaguetis. Y me jalté, me acoté. Dejé un poco para desayunarme por la mañana. Agarré el otro sobrecito de cachú, le eché agua y le eché a los espaguetis. ¿Adivina qué yo comí a las 12? ¿Qué? Espagueti. Mi mamá estaba en el velorio y trajo espagueti. ¡Ah, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Qué bárbaro! ¡Es el mismo golpe buena! ¡Se cayó 809-540-165! ¡809-540-165, dígame! Brinio me escribió. ¿Qué dice Brinio? ¡Tienen un bono de 2.000 cada uno! ¡Binio! 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 ¡Binio!